la batalla que vivan la batalla ¿Desde donde viene? Venimos de Aguachapán A ver, ¿y cómo fue que vinieron? ¿Vamos a ir así en grupo, a disfrutar del desfile? Pues la verdad es que nosotros siempre nos gusta andar metidos en cualquier lado pero especialmente en estos eventos nos gusta colaborar mucho y ya esta es la segunda vez que venimos pero igual nos sentimos muy felices de ser parte de esto A ver, ¿qué se siente ser salvadoreño? porque sin duda alguna en un país en el que ahora usted puede ir de un lugar a otro es sentirse diferente ¿Cómo se siente? Pues yo personalmente yo me siento muy orgullosa de ser salvadoreña porque ahora el país la verdad es que se está engrandeciendo muchísimo y ya con la seguridad es mucho que mejor Para quienes no han venido todavía al desfile ¿Qué les puede decir? Pues nos invito a que se vengan créanme que todavía están ahora a tiempo, perdón de venir y en verdad esto se va a poner bastante bonito Salúdenme por favor ¿Desde dónde viene? ¿Y quiénes son? Pues venimos desde Aguachapán y somos El Salvador ¿Cuándo será? Salúdenme por favor ¡Salúdenme por favor! ¡Salúdenme por favor! ¡Salúdenme por favor! ¿Por qué me estoy equivocando? ¿Es que me voy a la empresa? ¿Nombre? Bessy Ramos Bessy Ramos ¿Secretaría de prensa se busca? Secretaría de prensa Secretaría de prensa nos gusta colaborar y que colaboramos a apoyar y diferente pero colaborar en cualquiera lugar en cualquier lugar y más en este evento que nos gusta colaborar bueno no te pongas nerviosa saber cuál es el problema tuyo saber cuál es el problema tuyo que quiere concentrarte mucho hasta la voz cambias que te sirve que te escuche es profesional que te escuché así hasta como capacitar para eso y cosas que no van te esfuerzas mucho en cambiar la voz se quería ver humilde pero la rego si no va a pasar para atrás así que pasemos al corte que no perdieron ya es segunda vez que venimos y quedamos encantados yo invito a todos los salvareños que vengan el salvador que viva la libertad que viva la libertad que viva San Salvador que viva Bukele que viva Bukele Bukele Busquele que viva el tío que viva la plaga como se llama cobramos al baño me dijo me dijo y ella me dejo solita y entonces yo me metí al baño que yo me senté escucho la voy a los bichos entonces yo pensaba que solamente era un baño entonces escucho la bulla de usted y creo que era del diablo y fue que usted me empezaba a preguntar yo pregunté que está haciendo aquí usted también entró con nosotros ah ya saliste la primera vez si así se presenta no 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Búkele, búkele, 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 búkele! ¡Búkele, búkele, 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 búkele! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! ¡Eh, eh, 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 eh! El salvador, 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 el salvador ¡Vamos! ¡Que viva la paz! ¡Llamémoslo para que entrevista a la vez! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la unión, la paz y la libertad! ¿En qué todos decían? ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Cabaña! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Sanzonate! ¡Jololol! ¡Libertad son catorce! ¡Que viva la paz, la unión y la libertad! ¡Que viva San Miguel! ¡Que viva la paz, la unión y la libertad! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Otra! 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 ¡Tss! ¡Eh! 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 ¡Entrevista! Un recatamiento, un recatamiento, un recatamiento. Bukele, 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 bukele. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! ¿Me estás poniendo rato? queremos agua queremos pero no utiliza en el entorno con su agüita por lo menos casi me sacaba queremos un fardo de agua y el un 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 que el que le dio entrevistar el único que me puede entrevista a ella le gustan las entrevistas a ella le gusta ella es presentadora ella es reportera el sueño frustrado él es nuestro patrón